Muy buenas tardes amigos, ya saben ustedes que durante la reconquista esas tierras extremas del Reino de León, más allá del Duero y que eran avanzadilla del territorio moro, fueron dadas en llamar Extremadurais y con este bello nombre de Extremadura ha quedado hasta nuestros días, esta tierra rica en pastos, en caza, en aguas y que alberga monasterios maravillosos como el de Yuste, el de Alcántara, el de Guadalupe, monasterios que en un momento dado fueron casi ciudades autosuficientes, ellos abastecían los monjes de todo, tenían inmensas huertas, muchísima caza como ya he dicho y esta cocina se ha transmitido hasta nuestros días. Por cierto, nuestra invitada de hoy por supuesto es extremeña y además muy joven y ya una gran profesional. Hola Cristina. Hola, ¿qué hay? Pues nada, estamos contentísimos de tenerte aquí porque una de las cosas que más nos choca es tu extrema juventud y tu dedicación total a la cocina. ¿Cuándo empezó esto Cristina? Pues tenía yo como unos siete años de acuerdo de andar por la cocina de mi casa, por cierto no me dejaban entrar, esta niña se quema, esta niña nos tira con esto, bueno pero al final a base de dar la barrila, mamá déjame entrar, mamá déjame entrar, pues bueno entré y empecé pues a tocar aquello, a mirar cómo se hacía esto, todo a base de... de muchísimo interés. Sí, sí, me encantaba, es que desde chiquita me encantaba ya todo lo que se hacía dentro de mi casa en la cocina. Porque tu madre es una gran cocinera, ¿no es cierto? Es una cocinera divina, ¿no? Y por ella he aprendido muchísimo de lo que hoy sé y hago, ¿no? O sea, ella es una persona de la que lo tengo casi todo. ¿Y el paso profesional Cristina, cuándo lo diste? ¿O cómo empezaste a trabajar? Pues a mí nueve años. ¿Nueve? Sí, me acuerdo ver un día en la televisión a un señor maravilloso, Cándido, que bueno yo lo miraba y decía, este señor a mí me... voy a escribir una carta, a ver si me deja que vaya a trabajar a su mesón. Y en mi casa pues lo típico, pero tú estás loca, estás niña, pero cómo se le ocurren estas cosas, eres muy chica, cómo te va a hacer caso con la cantidad de follones que tiene ese señor. Pero pasó tiempo y me escribió una carta preciosa que la conservó, pero vamos, como es muero y paño. Pues este señor tan maravilloso para ti, que es Cándido, el gran asador de Segovia, nos ha dedicado unas palabras que vamos a oír. Me acuerdo mucho, era ya por el 74 cuando los españoles empezábamos a suspirar por la gasolina, que no sabíamos qué iba a pasar, si la iban a racionar o no la iban a racionar. Y era un día de verano, los balcones estaban abiertos. Yo estaba atendiendo a Dalí, Dalí que estaba con gala en el comedor de Carlos V y le estaba atendiendo cuando vi por la ventana del balcón que estaba abierta, confundida entre el revoloteo de los vencejos que asombran en el acueducto todos los veranos, entraba una paloma blanca y esa paloma entró en la cocina y se paró en el horno, en la piedra de la boca del horno de asar y se quemó las patitas. Y entonces Tomás, el gran Tomás, el fabuloso Tomás, el apóstol de los cocineros de España, la recogió, la curó y la atendió y la preguntó, le dijo que se llamaba Cristina, ¿qué te trae por aquí Cristina? Y dices que yo quiero ser cocinera como tú y yo aspiro a ser un restaurador de primera categoría y a mí me gusta mucho la cocina y me he venido a Segovia y he venido aquí. Y entonces Tomás la cogió, la cuidó, la arregló, la arregló las patitas y la puso a la vera de su fogón y de sus brazos aprendió las primeras recetas y era una chica encantadora, toda dulzura, todo amor. Se ganó el amor de todos nosotros, la teníamos como la niña pequeña y la veíamos como una gran revelación de la cocina española y con toda nuestra ilusión la cuidamos y la seguimos y seguimos siguiéndola y vemos que Sofán, esta mujer inquieta, esta mujer que llegará muy alto y que llegará a ser una de las primeras figuras de la gastronomía española. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de palabras Cristina! ¿Cuánto tiempo estuviste con Cándido? Pues desde el 74, más o menos, tengo 21 años, estamos en el 85, pues hasta el... Total, que eras muy pequeña. Era muy pequeñita, 10 años, 10 años, 10 años. ¿Y qué hacías en la cocina? ¿Te dejaban pelar cebollas? De todo, de todo, yo me metía en todo. ¿Sí? Pero siempre andaban detrás mí a ver qué hace esta, a ver dónde va, a ver. Y yo subía las escaleras, venga, ve a llevar esta salsa en comedor, tocar los quintos. Sí. Y venga, yo iba corriendo, que perdía todo. ¿Y te llevaban uniformada? Sí, sí, con gorrito, con uniforme, con mandil, con todo. Pues con el gorrito estarías graciosísima, Cristina. Bueno, me tenían como un mimo, una cosita allí que hasta me daban, ¿quieres esto para comer? Todo el mundo servía allí su puente de verduras. Y me decían, ¿tú quieres cochinillo? ¿Tú quieres cordero? Y yo, pues bueno. La niña mimada. Todo. Pues Cristina, para no perder la costumbre de llevar siempre un delantal, nos lo vamos a poner a tú y yo y vamos a pasar a cocinas. Cristina, ¿cómo se va a llamar este plato? Pues sopa de tomate, una sopa muy extramiña y se sirve con melón, uvas y higos. Uy, qué original, qué bonito. Sí, sí. ¿Te parece que lo primero de todo empiece a echar la cebolla en el sofrito? Vamos, para hacer el sofrito con ella. Sí, sí, primero se tiene que rehogar la cebolla. Muy bien. Mientras tanto, tú vas pelando uvitas. ¿Tú estás de acuerdo en eso que he dicho antes, que los monasterios extremeños han tenido una gran influencia en la cocina? Desde luego que sí. Porque aparte de todo lo que se cocinaba para el sustento de los monjes, pues allí acudían muchísimas peregrinaciones de todos lados y se cocinaba para todos ellos. En 1590 había a diario unas 1.500 raciones de cocinar. ¿1.500 raciones diarias? Sí, sí. Qué barbaridad. Y aparte, pues todas las visitas de los reyes y los miembros de la nobleza. Por supuesto. Lo visitaban continuamente los monasterios de Yuste, Guadalupe, Alcántara. Sí, porque eran muy devotos y iban siempre en peregrinación. La uva ya sabes que como tiene un alimento extraordinario... La uva, la fruta de mayor valor nutritivo. Déjate. Voy a pelar. ¿Te voy echando ya el ajo o lo majo primero? Ahora el pimiento, antes. ¿Antes que el ajo el pimiento? Sí. Bien. También hemos hablado siempre que en Yuste, como se retiró Carlos V, en realidad se convirtió en el emporio de la comida, aquí en el monasterio. Como Isabel la Católica, que le encantaba Guadalupe. Y además, mira, hay una relación indirecta con la gastronomía, porque en Guadalupe fue donde se firmaron las órdenes por los reyes católicos para que Colón recibiese el dinero y las carabelas para su expedición a América, que descubrió América, con ello el pimiento y el tomate, sin los que no podríamos estar haciendo esta sopa. Efectivamente. Eso lo decimos de a menudo porque realmente es así. Fíjate tú que en la cocina española montones de platos bellas se basan en el tomate y el pimiento. Sí, sí. Todos los pistos. Yo para casi todo. La cebolla, el pimiento, el tomate. ¿El melón cómo lo prepara? Pues el melón va a ir cortado en catas y a la vez, pues cada comensal, cuando se sirva su plato de sopa, se pone al lado las uvas celadas, los higos y el melón iba tomando cucharada de sopa, iba picando de su fruta y entonces lo interesante de este plato, lo bonito es que se contrasta el ligeramente ácido de la sopa con el dulce de la fruta y el caliente de la sopa y el frío de la fruta. Pero rico, por Dios. ¿Y a qué hora se toma? Pues en mi casa de toda la vida se toma para desayunar. Parece increíble, pero se toma para desayunar. No, a mí no me parece nada increíble porque a mí me gusta empezar un desayuno fuerte. Como la sopa te hago. O una gran sopa, un huevo pasado por agua. Unas migas. Unas migas. Con torres, ¿no? El melón y la mujer, difícil de conocer, Cristina. Sí, sí. Y la mujer y el melón por el pezón. Estos antepaneros realmente importantes que todo el mundo debe de conocer. Sabes que había un doctor ya en 1616, no me acuerdo cómo se llamaba, me parece que Sorapán de Riera o de Rieros, el cual decía que el melón era muy indigesto. Sí, sí, porque hay gente que lo toma como postre, ¿no? Este señor decía que siempre había que tomarlo al empezar, más que al terminar. Y además es cierto porque todo el mundo dice que cuando por la noche tomas melón, no tomes melón, que es la cosa más indigesta que hay. Sí, sí. Es cierto, sienta muy mal. Yo tenía un tío que siempre, siempre que comíamos melón nos decía, por la mañana oro, por la tarde plata, por la noche mata. ¿A que sí? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Qué he hecho ahora? Y los higos. No, pero los higos aquí dentro, ¿no? No. Ah, el tomate. Hablando de las frutas, te hablo de los higos. Una fruta sensual. Sensual. Sí, el higo se dice que es una fruta sensual, yo no sé por qué. Ahora pones el tomate. Quizá esto fuera es la mitología de Riera. Fuego lento, sí. ¿Lo bajo? Bájalo un poquito, porque conviene que se haga más a fuego lento. Está el tomate, se rehoga un poquito con el pimienta y la cebolla. Así. Es que fíjate, lo de sensual yo creo que viene porque se dice que el higo estaba dedicado al dios bajo y al dios friapo. Sí, a friapo y a vaco. Exactamente. Sí, sí. Y a tantalo al pobre que le hicieron esos suplicios los dioses, encima tenía una higuera al lado. Sí, sí, sí. Con higos, fíjate, encima que pasaba una sed espantosa. Segui hambre. Pobrecito. La tenía ahí. ¿Cuánto tiempo crees? Ah, no, antes que echar el agua tenemos que echar los otros ingredientes. Sí, sí, hay que echar el orégano. Aquí está. ¿Cómo cuánto? Se le va a echar eso, así, lo que te quepa ahí en ese, así. ¿En la palma de la mano? Sí, sí. Quizás un poquito más. Bueno, Lorena, no. Que yo como no trabajo con cantidades, no me entiendo. Ay, en eso nos parecemos, Cristina. A mí me gusta muchísimo dar cantidades exactas. Ahora vas a poner la sal. Ponla tú, ponla tú, anda. Que yo lo dejo todo soso. Y yo a lo mejor demasiado sal. No sé, lo veremos luego. Yo no pruebo nunca las cosas. ¿Y el pimentón, cómo cuánto? Ahora un poquito de azúcar para rectificar la acidez del tomate. Bien. Pero muy poquita. Una cosita así. Eso hay que hacerlo siempre, ¿verdad? Con los tomates. Sí, siempre. O echarle un poquito de bicarbonato, que eso la gente, todo el mundo le echa azúcar. Y la gente que se pasa con el azúcar, pues deja los platos dulces. Pero también se le puede echar una pizca de bicarbonato y... Ah, mira qué bien. Pues eso es una nueva cosa y un truco tuyo. Sí, sí. Pero bien, no sola, soy yo la que lo sabe. Bueno, no. Hay que haber alguien por ahí que lo sepa. Que lo sepa también. Ahora se le pone el pimentón, pero enseguida el agua, porque el pimentón corre el peligro de quemarse. Entonces la sopa se tiene que tirar. Uy. Hay que echar más pimentón. Bueno, espérate, pues echa tú el pimentón y yo estoy preparada con el agua. Da tiempo a echar el pimentón, a darle unas vueltecitas. Claro. Pero que no se puede dejar cocernos. ¿Cómo así? Un poco más, el doble. El doble de esto. Dos cucharaditas de esto. Dos cucharaditas. Así, va bien. Ahora unas vueltecitas. Así. Qué calor hace todavía, ¿verdad? Sí, sí, un calor. Es que bueno, siempre que se cocina se pasa calor. Claro. ¿Y el agua enseguida? Y ahora el agua y se deja cocer. Cuando dé el primer hervor, ya vamos a verter sobre la cazuela que está preparado el pan ahí, para que empape bien. Muy bien. ¿Cuánto de agua, Cristina? Sigue echándolo. Tiene que quedar bastante ya. Así. Ahora se espera. ¿Cuánto tiempo? Ahora hay que, pues, hasta quedar el primer hervor, un poquito, y luego ya se rectifica el sal, ¿no? Si le hace falta un poco más de sal, por supuesto. Muy bien. Pues entonces vamos a esperar este tiempo. Le damos una vuelta, dale una vuelta, para que se ponga. Bueno, Elena, ¿el ajo está machado ya? Sí, sí, sí. Pues nada, hay que echarlo ahí ahora. ¿Pero así en crudo sobre la sopa hirviendo? Sí, sí. Bueno, hay gente que lo echa antes, yo lo echo después, eso es un... Ah, voy a recoger con un poquitín. No va a ir crudo porque ya ves que se está cociendo y va a cocer ahí un poquito. No va a ir crudo. A mí me gusta mucho que sepa ajo cantidad, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, échale todo lo que hay. Todo, venga. Eso va en gustos. No vamos a quedarnos cortas en ajo. Y ahora nada, ya lo único que queda es regar las sopas para que cale bien este caletito en el pan. Pues venga, eso lo haces tú, Cristina. Muy bien. A ver. Y con eso está hecha esta magnífica sopa de desayuno, que eso es lo que más me gusta. Para que veas, económica, buenísima y original. Pero tú acostumbra a la gente que en lugar de un café con leche se tomen una sopa de pan con higos, melón y uvas. No hay tiempo. ¿Quién se las hace? Claro. Esto es para que alguien se levante tempranito, eso de las 7, las 8 de la mañana. Encienda la chimenea, ponga una buena sartén de hierro, que por cierto es lo que nos falta aquí, ¿verdad? Ay, perdóname, Cristina. Tienes toda la razón. Esto no se debe de hacer aquí. Esto se tiene que hacer en una sartén de hierro con mango. Claro, con un mango largo. Y con una chimenea. En una estrévedes. En la estrévedes. Pues así. Y te sientas en un patio bonito blanco con una mesa con toda tu fruta allí y es una maravilla. Pues está terminada. Lo que importa es que queden bien caladitas, ¿eh? Bien caladitas, sí. Tienen que estar jugositas. Y el pan tiene que ser del día anterior, ¿verdad? El pan tiene que ser que esté rendido, sí, que sea del día anterior un pan de hogaza gordito, un pan de puzlo. Y bueno, pues ya. Pues ya está, Cristina. Ya está lista. ¿Ves que pronto? Nada. Nada. Y bueno, pues ya está listo. Detrás de una mata oscura hay una grande figura con uñas de gavilán y ombligo de criatura. ¿Qué es eso? La berenjela. En efecto. Y este es el plato que vamos a hacer ahora, Cristina. Explícame un poco cómo es. Mira, ahora lo primero hay que poner los carabineros a cocer en esta leche. Muy bien, que ya está. ¿Han hervido? Sí, no, ha hervido y he bajado el fuego. ¿Cuántos? Pues todos los carabineros. Todos. ¿Y por qué cocemos los carabineros en leche? Pues porque lo esencial de este plato es que la bechamel que lleva, que cubre el plato, sepa carabineros. Esa es la única forma es que, bueno, aparte de que lleve sus carabineros dentro y la berenjena se hace con su carne, pues esta bechamel va a llevar el sabor de los carabineros a cocer en la leche. La cebolla y el tomate. Bien. La cebolla, ¿me pasas otra cuchara? Sí. Esta misma. Mira, aquí hay más. Ah, bueno, pues bien, así tú te quedas con una y yo con otra. ¿Cuánto tiempo tiene que hacerse la cebolla antes de que echemos el tomate? Pues hasta que esté un poco rendida. Sí. Doradita, pero muy clara, ¿no? No hace falta que esté dorada, simplemente esté transparente. Muy bien. Voy a ver que está un poco tiernicita. Pues mientras tanto, porque no vas tú ya abriendo las berenjenas, yo te ayudo también a vaciarlas. Y quitarle toda la carne. Pero entonces las dejas casi como si dijéramos, como un recipiente y con esa carne... Sí, porque con esta carne no vamos a hacer nada. ¿No vamos a hacer nada? No. Pero la vamos a guardar para aprovecharla para otro día. Sí, sí. ¿Eh? O bien se le puede echar a ese sofrito de tomate y cebolla. Sí, porque yo no quiero desperdiciar. Pues se lo echamos, como si fuese un pisto. Ah, qué buena idea, Cristina. Eso sí que me ha gustado, fíjate. Porque desperdiciar algo me da una compasión espantosa. Claro, mira, todo se puede aprovechar. Esta carne se utiliza para, ahora un poco partidita, se le añade al sofrito. Pero este sofrito, en cambio, no lleva ajo. No. Nada dejo. ¿Y a ti qué te gustaría hacer cuando seas mayor, Cristina? Mamá. Bueno, pues vamos a dejar que este sofrito se nos haga. Mientras tanto partimos las berenjenas, por supuesto, cuando estén cocidos, pelamos los carabineros y entonces las rellenamos. ¿No es así? Sí, sí. Falta que tengan un huequecito para que ahí se pongan los carabineros. Es lo único que hace falta. En efecto. Esto con una cuchara o con un sacavocado o con un cuchillo, con lo que más fácil sea, saca. Porque la verdad es que no es nada fácil, pero bueno. Cristina, ¿estás ya rellenando con los carabineros los partes? Sí, así con la mano que vayan. Muy bien. No, si me parece perfecto. Porque si no son demasiado grandes y sobresalen. Sí, además así van como más. Y ahora, bueno, ahora se cubren con el sofrito que hemos hecho antes. ¿De cebolla y tomate? Sí, cebolla y tomate y la berenjena, como una especie de pisto. Oye, ¿y no sería mejor haber asado primero las berenjenas, Cristina? Pues no, porque lo que interesa es asarlas con el tomate, la cebolla, este sofrito y los carabineros para que a la vez coja todo el jugo que se hace con, aparte de que va a llevar un poco de mantequilla. Pero bueno, coge el sabor. Esta receta está muy bien pensada y es muy curiosa. Porque como tenemos además la carne de la berenjena en el sofrito, asamos esta cantidad diminuta de carne que queda entre la piel y el agujerito que hemos hecho con los carabineros, en efecto, como tú dices, toma todo muchísimo sabor. Sí, sí, mucho, mucho. ¿Quieres mantequilla? Ahora le ponemos una pellita. Vamos a ver, una pellita, uy, sabes que es dificilísimo, es mejor que tú empujes con otra. A ver, a ver. Eso es, con una cuchara de palo, eso mejor. Es la forma de que caiga bien. ¿Y este plato te lo has inventado tú, Cristina? Pues hombre, me imagino que habrá alguien que haga algo parecido por ahí, pero es de los que no me ha enseñado nadie, se me han ocurrido. Pues está muy bien. Hemos hecho en este programa berenjenas con anchoas, por ejemplo. Sí, es que las berenjenas de toda la vida, pues la gente las ha puesto con la típica besamel fritita y tal, pero hay muchos platos. Sí, la imaginación de cada uno puede inventarse verdaderas monadas para rellenar berenjenas, ¿verdad que sí? Se pueden freír antes también las berenjenas. Sí, pero a mí eso me gusta cuando están en rodajas. Sí. Ahora al horno, ¿no? Ahora vamos al horno. ¿Qué temperatura ponemos de horno? Pues una temperatura moderada a 200, más o menos, durante una media hora. Muy bien. ¿Media hora es suficiente? Sí. Bueno, es que hay que ver que la berenjena esté tierna. Sí. O sea, que esté como asada, ¿no? Pues entonces te parece que ya empieces a hacer la besamel. Una besamel. Vamos a ver. Aquí viene lo más curioso, porque en efecto, al haber hervido en ello los carabineros... Por cierto, esto está muy caliente, ¿eh? No creas que está fría. Bueno, yo como no tengo cantidades voy a trabajar como me parezca. Muy bien. Dime una cosa, Cristina, porque yo te he dejado en la cocina de Cándido. Cuéntame los siguientes pasos de tu vida profesional, ¿cuáles han sido? Pues bueno, después de estar en Cándido esos cinco veranos de los que te he hablado, estuve dos veranos en Lisboa, en el restaurante de unos amigos nuestros. El avís, muy bueno, por cierto, que fue donde yo empecé a cobrar mi primer sueldo. Sí. Y además metieron un plato mío en la carta, que era un postre, la copa, la sed de piña y escarcha de limón. Qué bien. Muy bueno. Entonces tendrías nada más que 17 años o 16, ¿no? Tendría, sí, 16, 17. ¿Y trabajaste todo el verano o durante todo un año? No, veranos. Yo he trabajado siempre en los veranos, porque claro, luego tenía que estudiar. Bueno, pero estabas estudiando. ¿Y Cándido no te había pagado nada? No, pero es que además tenía que pagarle yo a él, ¿no? Tendría que haberle pagado yo a él, porque él ha sido una de las personas que más me ha ayudado y con Tomás en cabeza, ¿no? Tomás Urriel, que es una persona maravillosa. A ver, ¿me pones una cucharada? Otra más. Con eso vale. ¿Y cuándo te independizas? Pues tras eso me vengo, voy a abajo, os preparo las bodas de mis hermanos. ¿Cuántos se casan de los muchísimos que sois? ¿Cuántos sois? Somos bien. Ahora ya me vas a poner un poco de leche poco a poco. Pero voy echándotela así, ¿eh? Bajamos este fuego para que se vaya a finar. Bueno, entonces las bodas de tus hermanos las preparas tú. Ya. Preparo las bodas de mis hermanos, dos que se casaron antes y luego otra boda por separado. O sea, una boda por partida doble, ¿no? Sí. Y luego ya pues la última. Y después de esto me vengo a Madrid. Y empiezo a preparar pues cenas en casas particulares, comidas y cenas de empresas, cócteles, muchas cosas. Y la gente enseguida, no sé, ¿de qué forma te hiciste conocer o una publicidad de alguna clase? Pues gané un premio con Telva, un premio con Torres, empecé a salir en las revistas, en algún programa de radio y bueno, todo eso te da... Hombre, te da un nombre y enseguida se sabe que Cristinita Tristancho guisa muy bien y que puede preparar... ¿Hasta cuántas personas? Es decir, una cena de... ¿Qué es lo máximo que tú quieres hacer? Yo he llegado a preparar hasta para 500. ¿Para 500? Sí, un cóctel para 500 personas. Qué barbaridad. Para 700. Tengo ayudas, claro, yo tengo mis camareros, tengo personas que me ayudan. Qué barbaridad, Cristina. Y luego pues lo normal es que se preparen cenas en casas particulares pues de 8, 10, 20 a lo sumo, ¿no? ¿Y esas las llevas tú a domicilio? Sí. O sea, las preparo yo allí, yo voy a esta casa, hago el mercado, voy a esta casa, lo preparo, lo monto, o sea, me quedo allí hasta el último momento y entre estas cenas están las de Don Juan, Alfonso Ucía, Martín Ferrán, Los Condes de los Gaitanes, muchos actores. Claro, es que es comodísimo porque si vas, haces el mercado, guisas y te quedas allí y encima eres tan mona y todo el mundo quiere hablar contigo. Por ahora no vamos a echar más leche hasta que no se acabe de... ¿Sabes qué? Que vamos a hacer esta bichamel lentamente, que ya sabe, que siempre la bichamel tiene mucha dificultad. No, pero no pasa nada porque ahora al final se le da un golpe con el batidor y no se queda ni un grumo. No, por supuesto, ya más ves, el color no es un color blanco, sino que el carabinero ha prestado su color. A ver, ahora ya se lo ha pasado. Bueno, pues esperemos a que se termine de hacer la bichamel, ¿no, Cristina? Deben de estar ya las berenjenas, ¿no te parece? Sí, sí. Vamos a sacarlas. Estas fuentes de barro pesan muchísimo. Vamos a ver. ¿Ahora las napeamos? Sí, sí. Ahora hay que napear. Ah, que problema. Napear. Yo creo que se puede decir igual, ¿no? Sí, sí. Como la canción. Nápame, nápame, nápame. Nápame, nápame, que tengo frío. Claro. Pues anda, napea las berenjenas. Vamos a ver. ¿Me ha quedado un poquitín ligera la salsa? Es que es como tiene que quedar. Ah, bien. No debe de quedar una bichamel pastosa. O sea, es como más bien una salsa de marisco. De marisco. Pero vamos, tiene el mismo y el olor que bien huele, ¿verdad? Sí. Pero tiene el mismo procedimiento que una besamen. Ya lo hemos visto. Sí, sí. Y el color de los mariscos, de los carabinos. Queda como un rosita claro precioso. Sí, sí. Muy bonito. Tiene que llevar bastante para que no se queden secas. ¿Quieres que pongamos un poquito por el fondo ya también, no? Sí. Ahora ya por el fondo. A ver si puedo. Yo creo que ya casi basta. No vaya a ser que tengamos demasiado, ¿no? No, no importa. Así. ¿Cómo quieres que esté el gratinador? Muy fuerte. Muy fuerte. Para que gratine cuanto antes y no se seque demasiado. Entonces, bueno. Pues vamos a subirlo. Esto está un poco caliente. Espera, perdóname. Y así supongo yo que el tiempo... Sí. Eso cada una puede ver lo que tarda en patinarse. Sí. Sí. No. Sí. Gracias por ver el video Cristina, que bien sienta un fino después de guisar tanto A mi me lo vas a decir Cristina, tu eres una mujer joven con tu carrera ya, no diré que hecha por supuesto pero encarrilada divinamente, independiente, que trabajas y si te casas te apetece tener 10 hijos como tu madre Tanto como 10 hijos hoy en día no es muy normal pero me encantaría tener posibilidades para tener una familia numerosa me encantaría Claro, como habéis sido tantos estás acostumbrada Lo que no haría desde luego sería tener a este futuro marido pues todo el día ve y friega esto en la cocina No aguantaría que esta persona estuviese ni metida en la cocina ni haciéndose una cama ni haciéndose nada que tenga que ver con él porque eso es que yo no lo veo la labor de un hombre Siempre hay un clavo que clavar una maceta que regar y yo me iría por la labor más femenina que era regar una maceta o hacer una cama Entonces, ¿cuál es la labor que crees que debe tener un hombre en la casa? Por supuesto, mimar a la mujer Lo que pasa es que hay unas que se lo merecen y otras que no se lo merecen En eso estoy de acuerdo contigo Pues ya lo saben ustedes, señores que no quede ninguna mujer sin su correspondiente mimo Muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!